Tú sabes que nuestro amor Fue hecho para ser eterno Y te necesito aquí a mi lado Desde esta noche y hasta el fin de los tiempos Debes saber Que por la que la que voy Siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón En mi alma Eres el significado que viví Tú eres mi inspiración Yo le vas sentimiento a mi vida Eres la inspiración Y cuando suena tu lado Quiero oírte decir Gracias por ver el video Que nos ha llegado Y te lleves Y me sale Y Awards